El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abandera a los atletas que representarán a la nación caribeña en las Olimpiadas de Río 2016. La bandera recibida por Rubén Limardo, esgrimista medallista olímpico en Londres 2012, y también por Sol Rojas, atleta en los Juegos Paralímpicos. Estoy muy contento porque sé que el momento llegó de representar a Venezuela con un gran compromiso. Llevar la bandera, pero también buscar la segunda medalla de oro. No va a ser fácil, y eso es lo que me gusta, porque de ahí nos hacemos grandes. La delegación venezolana está integrada por 77 deportistas, entre los cuales destacan el propio Limardo, las atletas Robey Lispeinado y Yulimar Rojas, y la selección masculina de baloncesto. La cifra puede aumentar en el Proolímpico de boxeo próxima a celebrarse. Ustedes tienen que sentirse parte de un equipo mayor, más allá de las 18 disciplinas, parte de un equipo mayor, y ese equipo mayor tiene nombre Venezuela. Ustedes tienen que sentir este tricolor, aprender a amarlo, a defenderlo, amarillo, azul y rojo, el tricolor hermoso. Venezuela había llevado a 69 atletas a las Olimpiadas de Londres 2012, y su participación más numerosa fue en Beijing en 2008. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.